El líder del alesantrismo en ese momento era un senador que se llamaba don Raúl Marín Balmacea, un senador liberal por Coquimbo, un hombre muy joven, con principios muy sólidos, muy firme, muy intransigente en su ideal, en sus defensas de sus causas. Yo había leído un libro de él que se llamaba No demagogia, que lo tengo en el velador, es un libro como la Biblia. Esos libros, claro. No demagogia. Él era un luchador tremendo en contra de la demagogia política y él era el que lideraba. La mayoría de los parlamentarios estaban con Frey, eran más cercanos, lo conocían, en fin. Y aceptaba y había mandado una carta al partido pidiendo ser proclamado por los liberales. Así que costó mucho, la verdad, las cosas, eso. Y Raúl Marín apoyaba a Alessandri. Me acuerdo que la noche antes, comimos juntos. Él vivía en la Alamea al llegar a Serrano. Después de comida, caminamos, donde nos pusimos de acuerdo que él iba a hablar primero, argumentar, iba a hacer el discurso de fondo, y que yo iba a hablar después, que hablaran algunos de los partidarios de Frey, para conocer un poco la argumentación más al final. Y íbamos a ser los dos oradores de ese directorio general, que era en el Salón de Honor del Partido Liberal, Club de Septiembre, lo que es la Academia Diplomática hoy día, al otro lado de aquí de la calle, y que eran como 600 personas más o menos, pero no asistían más de 450, pero era una gran asamblea, en que venían regidores, alcaldes, delegados de la convención, en fin, toda la flor y nata del liberalismo. Así que estaba él muy nervioso. Me lo dijo, Iván, yo, mira, tengo sobre mil, siento el peso de la responsabilidad, de que el partido se vaya, si no soy convincente, de que se vaya con Frey. Estaba el hombre preocupado. Bueno, ese día se produjo el directorio general, se leyó la carta de Frey, y empezaron los discursos, habló Raúl Marín, y curiosamente, este hombre que era un orador fogoso y que terminaba increchendo, empezó a apagarse, y terminó argumentando, un hermoso discurso, de mucho argumento, pero una colita y ratón. como cansado, con voz baja, lo aplauden, sale, y sigue la sesión. Me tocó hablar después de dos o tres parlamentarios, a mí como presidente de la juventud, hablé, saqué algunos aplausos, no mucho, y estaba hablando otro senador, a favor de Frey, cuando entra alguien corriendo, se va a la mesa donde está Hugo Cepea Barrios presidiendo, le dice algo al oído, Hugo Cepea se pone verde, pálido, se levanta, toca la campana, interrumpe, dice, señores, debo comunicarles que ha muerto, ha fallecido, don Raúl Marín. Impactante. Alfaje. Se suspende el directorio general hasta nuevo aviso. Punto. Fue una cosa atroz. Y atroz para el país. Porque estaba toda la prensa, todo el mundo pendiente de qué es lo que iba a hacer el Partido Liberal, quién era el segundo partido de Chile, de fuerza política. Si se cargaba a Frey, iba a ser Frey presidente de la República. Si se cargaba a Alessandri, iba a haber una lucha. Porque los conservadores no habían elegido a nadie todavía. Estaban esperando un poco esto. Así es que, ¿qué pasó? Fue tal el impacto que Alessandri inmediatamente aceptó. Porque se sintió responsable de lo que había pasado. Y aceptó ser candidato a la presidencia de la República. Inmediatamente los conservadores se juntan, proclaman a Alessandri, el Partido Liberal se junta de nuevo y arrasa. Alessandri, candidato único. Ya nadie votó por Frey. Eso fue por la muerte de Raúl Marín Balmacea. Gracias. 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 Gracias.